Sin duda, el pasado 11 de marzo en el triunfo Boyacá Chico 2-0 ante Independiente Medellín en la ciudad de Tunja, es un día histórico para Michael Knight Gómez. Este futbolista barranqueño llevaba dos años sin marcar un gol en primera edición y esta vez cortó dicha racha negativa con un señor golazo. Y no solo hay que destacar la anotación de Michael Knight, este delantero disputó sus primeros 70 minutos en el onceno titular con el Boyacá Chico. Y desde Enlace Noticias, felicitamos a Michael Knight Gómez por haber regresado al fútbol profesional con su anotación, que sin duda lo llenará de confianza y compromiso para que logre sus objetivos propuestos en su carrera profesional.